Estoy muy orgullosa. La pieza resalta en el escenario. Miren la cara. Estoy feliz con lo que hice. Estoy eufórico. Él está concentrado y los colores son vibrantes y también resaltan. Su rostro quedó perfecto. El equipo se ve genial. Me encanta. Esta pieza quedó estupenda. Le hice unas plumas al guerrero Chogón. Está explotando en el escenario. Es fantástico. Está cubierto con dibujos asombrosos. Esta vez quise incorporar las artes plásticas en la pintura corporal. Usé diferentes técnicas para pintar y las seguiré usando en las próximas piezas. Estoy muy feliz. Estoy preocupada, sí, seguro. No es lo mejor que he hecho. Pero mientras más lo veo, más me gusta lo que hice. Sí, mi pieza es la más simple, pero al fin y al cabo estoy feliz con el resultado. ¡Oh, qué bien! ¡Uh! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien!